A ti que te gusta un solo número, un solo numerito en 91, 91, 91 para las personas que les gusta un solo numerito en 91, 91 Saludos mi gente, buenos días para todos nuestros fieles seguidores que nos siguen día tras día con lo que son las recomendaciones de la formulita señora donde nos obtienen excelentes resultados a nivel mundial toda nuestra gente de la República Dominicana, Estados Unidos, España, Puerto Rico, Italia por allá por México, por Brasil, por Canadá, a nivel mundial y toda nuestra gente de Costa Rica Nicaragua, Honduras, El Salvador, Ecuador, Panamá, Venezuela, Argentina señores por allá por Colombia señores, todo activo y positivo vamos arriba señores, vamos todos dándole manita arriba al video compartiéndolo y dejando que hermosos comentarios que se sientan a actitud positiva aquí en este canal yo quiero que en el día de hoy ustedes los comentarios me dejen cuál de estos números que está compuesto por estos cuatro números de la formulita le gusta más para el día de hoy señores, le gusta más para el día de hoy para las personas que les gusta un solo número, 91, 91, 91 lo puede virar como 19, lo puede virar como 19, escuchen bien y vamos a formar balé súper y hasta tripleta en este espacio señores así que vamos arriba señores, vamos todos compartiéndolo para que este video le pueda llegar a más personas, para que más personas obtengan estos numeritos de la fórmula señores donde se obtienen excelentes resultados y recuerden que una actitud positiva también atrae cosas positivas también les decía que el 91 es un número fuerte fuerte el 91 es un número fuerte fuerte para el día de hoy siguiente numerito, siguiente numerito para la persona que quiere hacer combinaciones de palé súper y hasta tripleta el siguiente numerito el 15 el 15 es el siguiente numerito de lo que es la formulita para el día de hoy el 15 es un numerito que promete para el día de hoy el 15 es un número que promete para el día de hoy lo escuche bien vamos a formar un palé 15-91 15-91 para la persona que le gusta los palés también lo puede hacer como súper esto es a nivel mundial funciona para cualquier país 15-91 ahí tiene una combinación de palés que mayormente aquí en República Dominicana 15-91 ahí tiene una combinación de palés para las personas que les gusta formar palés en breve vamos con una tripletica señores para el día de hoy vamos todo activo y positivo sabroso vamos a poner esa chivita maticar chicle en grande estamos aquí nuevamente ya que ustedes saben que la página de Facebook la principal no la estuvieron restringiendo y estamos tratando de llevar esta esta formulita a nivel mundial con el apoyo de todos ustedes y la bendición de Papá Dios primeramente que sin él no se puede nada señores yo quiero que usted me en los comentarios escuche bien usted en los comentarios me deje cuál número de esto le gustó más le gusta más para el día de hoy señores estamos todos activos y positivos con actitud positiva no queramos a nadie con esa actitud negativa señores recuerden que una acción positiva también atrae cosas positivas y en esto de los números lo más que se necesita la suerte señores siguiente numerito siguiente numerito siguiente numerito con este también vamos a formar una tripleta una tripleta vamos a formar con este numerito que vamos a entregar a continuación siguiente numerito para el día de hoy 0 1 0 1 0 1 0 1 señores atento a las personas de República Dominicana y los demás países 0 1 para el día de hoy 0 1 y vamos a formarla con la tripleta de la siguiente manera vamos a formar la tripleta de la siguiente manera 0 1 15 91 0 1 15 91 escuche bien 0 1 15 91 ahí está la tripleta para la persona que le gusta la tripleta lo puede formar como palé y alta como super otra combinación de palé 0 1 15 0 1 91 ahí tienen las combinaciones de palé esto es una guía numérica para que nadie se equivoque tampoco y diga ah maestro usted lo va para todas y dice bueno así que está yo los dos señores esto es una guía para el que quiera el que pueda y el que tenga conocimiento de los números para esas personas que andan en busca de unos números ustedes saben que es un numerito extraño ese es otro que pueda para otro lado porque así no lo va a conseguir esto es una guía para la persona que le guste si a usted le gusta usted se suscribe al canal nos da manita arriba y nos deja comentarios pero el que no le guste pase a la página que hay más videos señores por ahí estamos tratando de llevarle nuestro contenido ustedes saben que aquí en esta plataforma principalmente las restricciones no puedo mencionar ningún tipo de nombre ningún tipo de nombre relacionado con estos dos números porque inmediatamente nos restringen al canal ustedes saben que hemos tratado de llevarlo lo más lo más específico que se pueda pero no se puede señores en esta plataforma bastantes restricciones y no se pueden mencionar los nombres pero si le estamos dando una guía si a usted le gusta un solo número le mencione el 91 lo puede mirar como 19 formar palé super y hasta trifleta señores ahora vamos con una combinación de palé una combinación de palé que está muy buena una combinación de palé que está muy buena para el día de hoy 05 05 09 05 09 es una combinación de palé que está muy buena para el día de hoy señores 05 09 escuche bien 05 09 es una combinación de palé que está muy buena para el día de hoy señores para iniciar la semana con el pie derecho sabroso se muerde el anzuelo en grande señores con lo que son los cuatro números de la formulita ganadora así se sacan los números señores usted puede sacar su combinación de palé super y hasta tripleta con estos cuatro números de la formulita ganadora y recuerden sostienen excelentes resultados en cualquier país república dominicana la semana anterior ya usted sabe todas las personas que estuvieron en el público todos los resultados toda nuestra gente de cuba sabe los resultados costa rica nicaragua honduras salvador y los demás países saben los resultados que sostienen con estos números pero hay personas que quieren difamar siempre quieren buscar la contraria a todos hay personas así si es bueno para todas en una tiene que caer bueno si la suerte está con usted ahí donde usted le dé ahí cae si la suerte está con usted donde usted le dé ahí es que va a caer esto es una guía como nuevamente le repito para el que le guste para el que pueda y para el que quiera esto es totalmente gratis no le estamos exigiendo nada solo que decir el que desee que nos regale una manita arriba que nos deje un comentario positivo y que comparta esto con amistades amigos familiares compañeros de trabajo personas que le guste este tipo de contenido pero no estamos obligando a nadie a hacer nada que no quiera ay mamacita señores pero donde están todas esas rubias todas esas morenas que no se reportan señores vamos a esto señores y ya para culminar mi gente para que el video no sea tan largo vamos a entregarle un numerito extra un numerito extra que está bastante fuerte para el día de hoy un numerito extra que está bastante fuerte para el día de hoy pero antes recuerden vamos todos a compartir esto señores vamos a darle manita arriba a dejar un comentario positivo y sobre todo si eres nuevo y te gusta este tipo de contenido suscríbete en esta jodienda suscríbete en esta jodienda para formar una familia señores una gran familia aquí en este su canal ya para culminar el numerito extra para el día de hoy que está muy bueno señores el 95 no 25 no 25 no 25 9 5 9 5 9 5 para el día de hoy lo puede virar como 59 ahí están los numeritos de la formulita mi gente esperemos en Dios obtener un excelente resultado en este día tan maravilloso hay Jesús santísimo nada mi gente la persona mayor de la suerte y vamos a obtener excelente resultado en este día de hoy sabroso ya